En la descripción tenéis un enlace a GDOSA donde puedes comprar juegos a un precio bastante económico ¡Muy buenas máquinas! ¿Cómo va todo? ¿Cómo estáis? Después del vídeo este del domingo, el vídeo de los spoilers bestias de los Caballeros de la Muerte Que quien no lo haya visto y no le importa ver spoilers, que vaya a verlo Muchos me dijisteis que hablara sobre, bueno, el lore de unos caballeros Unos jinetes, mejor dicho, unos jinetes de K Así que en el vídeo de hoy vamos a hablar de esos 4 jinetes de los Caballeros de la Muerte Que obviamente están basados en los 4 jinetes del Apocalipsis de la Biblia Antes que nada, ¿qué eran estos 4 jinetes? Repito, eran estos 4 jinetes Eran Caballeros de la Muerte, de hecho, los más fuertes Caballeros de la Muerte Creados principalmente por Keltuzad Eran los más temidos y poderosos señores de toda la plaga Pues bien, vamos a leer una definición que hace un NPC dentro del World of Warcraft Un NPC llamado Eligor Alvar Y dice así Los Caballeros de la Muerte más poderosos de Nax-Rama son los 4 jinetes Ellos representan el pináculo de los guardias de Keltuzad El primero, señor feudal Korth-Ad, domina el poder de la llama El siguiente, Lady Blaumex, llama al poder de las sombras Aprovechando las almas de los que viven a su voraz abrazo Sir Celiek, un paladín cuando vivía tan fuerte en su fe Que incluso muerto, el poder de la luz acude a su llamada para luchar en la batalla El último Caballero de la Muerte, Lord Mograine El mejor guerrero que los Caballeros de la Muerte habían visto jamás Sin embargo, después de los eventos de Azeroth, desapareció sin dejar rastro Keltuzad ha nombrado al varón osaendido como si de él mismo se tratara Pues bien, todo este tema de que Alexander Mograine fue sustituido por el varón osaendido Fue debido a cuando reutilizaron Nax-Ramas en Wrath of the East King Es decir, originalmente Nax-Ramas tenía a esos 4 jinetes contando a Alexander Mograine Y después cuando hicieron el rework, de comillas que casi no fue ni un rework De Nax-Ramas en Wrath of the East King Lo sustituyeron por el varón osaendido Debido a la historia que tenía detrás Alexander Mograine No podía ya continuar siendo, o sea, continuar estando allí presente Curiosamente, los 4 jinetes originales eran anteriormente paladines Vamos a ver un poco cada uno de ellos Zane Corthard fue un enano paladín Que se especula que cayó en combate después de la muerte de Uther Ya que podría haber sido un destacado miembro de los Caballeros de la Mano de Plata Ya que el propio Alexander Mograine se refirió a él como uno de los hombres de Uther Lady Blameox era capaz de drenar la esencia de la vida de aquellos que encontraba Y al igual como la gran mayoría de los jinetes No tienen un trasfondo, no tienen un lore detrás suya Más allá de lo que vimos en Naxxramas Que salió, bueno, que era un boss No obstante, este personaje escribió Esta es mi hoja runa Un escrito que podemos encontrar dentro de WoW Bueno, en las misiones iniciales de DK Que dice así Esta es mi hoja runa Hay muchas como ella, pero esta es la mía Por Lady Blameox Saludos Caballeros de la Muerte Hasta ahora lo más probable es que el instructor Razuvius Te haya dado las primeras lecciones sobre lo que significa ser un Caballero de la Muerte Permíteme que empiece tu instrucción sobre lo que probablemente sea la posesión más valiosa De un Caballero de la Muerte, la hoja runa Sin tu mano para guiarla, tu hoja runa no es más que un caparazón vacío Por separado sois entidades rotas, débiles e indefensas Si alguna vez te encuentras sin una hoja runa Deberás encargarte de conseguir otra lo antes posible Como Caballero de la Muerte impondrás tu voluntad mediante tu hoja runa A aquellos que osan enfrentarse al Rey Exánime Porque tú, joven Caballero de la Muerte Eres el brazo con el que el Rey Exánime impone su voluntad Y tu hoja runa es el instrumento que te ha sido concedido para que honres su autoridad De esta autoridad has de comprender los siguientes principios Primero Unidos Tu hoja runa se convierte en una extensión de tu propio cuerpo Y tu cuerpo le pertenece al Rey Exánime Segundo Como uno Tu hoja runa se convierte en la forma física de tu voluntad Y tu voluntad es la del Rey Exánime Tercero Juntos Tu hoja runa se convierte en la vena por la que la mismísima muerte toca tu alma Y tu alma ha de cumplir la voluntad del Rey Exánime A lo largo de tu entrenamiento puede que te sientas atraído a centrarte en alguna de las distintas disciplinas de estudio disponibles para nosotros Sobre este asunto solo puedo decir esto Todas son dignas de estudio y rechazar alguna para centrarte en otras es una estupidez por la que he visto morir en combate a caballeros de la muerte menos capaces Es probable que algunos descubráis pronto que su hoja runa es un objeto particularmente poderoso con el que pueden canalizar su propia furia Pero no basta No se contenten con creer que su hoja runa es una mera herramienta para concentrar la meditación No, es mucho más que eso, los más poderosos entre los nuestros han sido capaces de controlar el poder de su hoja runa con una mera extensión de su voluntad Luchan juntos con una misma mente y cuerpo y con el propósito de aplastar a cualquiera lo bastante necio como para interponerse en su camino Otros descubrirán que su hoja responde mejor cuando se la imbuye con el poder del frío helado De esta forma hasta la más afilada de las hojas runas se volverá más potente El mismo poder que baña nuestra gloriosa ciudadela de corona de hielo será tuyo, caballero de la muerte Si recoges dominada esta disciplina tus enemigos no podrán escapar pues sus acciones se verán ralentizadas e imposibilidades por el frío Y aún habrá otros que encuentren su verdadera vocación en dominar el poder de sus hojas para atraer la enfermedad y la plaga al aplastar a nuestros enemigos Esta también es una especialidad única de nuestra clase y digna de utilizarse Al principio las defensas más poderosas pueden parecer inexpugnables Pero en cada defensa yace una debilidad oculta, se trata sencillamente de descubrirla Caballeros de la muerte, no olvidéis nunca que fue una plaga y no un ejército lo que provocó la destrucción de Lord Aeron El caso del tercer jinete de Sir Zaliek es bastante curioso debido a que consiguió mantener su cordura a pesar de la corrupción de Keltuzad Es decir que consiguió utilizar la luz sagrada siendo un caballero de la muerte Esto igual a la gente que vio el vídeo anterior puede interpretarlo de otra forma también No obstante el cuerpo del Sir Zaliek continuaba obedeciendo a Arthas Esto se puede ver como una marca de gran espiritualidad y fuerza mental por parte del ex paladín Pues bien, estos tres como sabéis sobrevivieron al ataque al asalto de Naxxramas del Classic Y luego también estaban en Naxxramas de Wrath of the East King A diferencia del último de los cuatro jinetes originales, Alexandros Mograine Del cual muchos ya sabéis la historia y que no voy a decir aquí Pero se supone que murió allí en Naxxramas del Classic Y que bueno, como ya muchos sabréis, poseía la crematoria Corrupta en este caso, pero la poseía Pues fue él, digamos, el portador original de la crematoria Debido a que faltaba un cuarto jinete para, bueno, para componer los cuatro jinetes Parece que Kel'Thuzad decidió cambiar, bueno, cambiar no, añadir al que faltaba Y decidió coger, como sabéis, al varón Osaendido ¿Quién es este personaje que, bueno, que mucha gente iba a matar en Stratholme? En vida, el varón Osaendido era un próspero propietario de tierras de Stratholme Y amigo de Kel'Thuzad Quien lo convenció de unirse al culto de los malditos Una vez atraído por el poder de la plaga Ayudó a estructurar el culto al que se había unido Y eventualmente se convirtió en caballero de la muerte Y fue puesto en control de las ruinas ardientes de Stratholme De hecho, podíamos ir allí a matarlo Donde su deber era rondar y asesinar a todo sobreviviente humano que pueda encontrar Desde su base en Stratholme sirvió con entusiasmo a Kel'Thuzad regocijándose de su poder Uno de sus placeres era insuflar la corrupción a otros Especialmente a los paladines y con más razón a los miembros del Alba Argenta Cuando el varón Osaendido se convirtió en campeón de la plaga Condenó a su caballo favorito a unirse a él En la no muerte El cómo sobrevivió el varón en Stratholme no se conoce Y si está vivo actualmente también Después de la incursión en Naxxramas en Wrath of the Lich King Tampoco se conoce porque hay gente que dice Hay teorías que dicen que no se puede matar O sea, que es inmortal de alguna forma Hasta que Kel'Thuzad no lo mate él mismo Es que es una cosa extraña, ¿de acuerdo? Yo creo que estará muerto ya Después de dos inclusiones debe estar ya muerto completamente Pero bueno, ¿dónde están ahora? Pues se especula que al igual que el varón Los otros jinetes tampoco podrían morir No sé por qué, la verdad Yo creo que sí que estarán muertos Pero bueno, yo no me miento tampoco Pues bien, básicamente el lore termina aquí No hay tampoco demasiado Eran simplemente unos jefes que molaban mucho Y tenían un poco de trasfondo Pero muy poco La verdad es que muy poco Como la gran mayoría de bosses, ¿eh? Como la gran mayoría de bosses Ahora en Legion habrá nuevo lore de estos jinetes Que no voy a decir nada para la gente Que no ha visto el vídeo anterior de los spoilers Porque tiene que ver un poco con esto Pero nada, simplemente si queréis saber esto Si queréis saber cosas nuevas de estos jinetes Id a ver el vídeo que hice esta misma semana Que es de spoilers de Legion Y señores, aquí cierro ya el vídeo Un me gusta si te ha gustado Suscríbete si aún no lo has hecho Y como sabéis Tenéis siempre redes sociales Facebook y Twitter Para poderme seguir Para ver los vídeos Y nada más los suba Señores, un me gusta Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.